Algunos migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York centran sus esperanzas para establecerse un poco más al norte en Canadá, donde dicen ya varios han pasado y han sido recibidos de manera más organizada. Más de 42.000 migrantes han llegado a la Gran Manzana desde el pasado mes de mayo, saturando la capacidad de los refugios y obligando al gobierno a contratar hoteles y ahora una terminal de cruceros para poder albergarlos, como dicta la ley. Según la Agencia de Refugiados de la ONU, aunque Canadá hace parte del acuerdo Tercer País Seguro, que rechazaría a refugiados en los pasos fronterizos si ingresaron previamente a Estados Unidos, hay excepciones en especial para migrantes con niños. La recomendación es informarse bien, pues pueden arriesgarse a ser deportados. Bueno, he escuchado muchas cosas de allá de Canadá, dicen que hay más oportunidades de trabajo, así mismo. Según la página de inmigración canadiense, este gobierno ha invertido más de 173 millones de dólares para gestionar la inmigración irregular y en promedio los permisos de trabajo para solicitantes de asilo que sean aceptados en los controles migratorios se demoran tres semanas. Ángela González, Voz de América, Nueva York.